Yo que soy, yo que soy, que lo va a ocupar Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Y me está tu bella, que hago yo en medio de tu vida ¿Quién la vas? ¿Quién la vas? ¿Quién se queda? ¿Quién será? Tu mujer, tu querida, ¿Quién es la agradecida? Si tú te decides seré yo, estaré siendo agradecida Esto no es un juego, aún no es el momento Tengo un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo Con ella no te hagan nada Pero si me apures, pero si te quiero Todo así te paga nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro Quiero estar contigo para siempre Bueno, otra de las colaboradoras del Club Moreno de Lehmann En el día donde se festeja el Día de la Mujer Sandra González García Un buen número de mujeres disfrutando de su día, ¿no? Sí, la verdad que sí Pero la verdad que nos hubiese gustado que mucha gente más disfrute El espectáculo cultural que trajimos aquí al Club Moreno Y la verdad que, bueno, es así En la cultura se sube, se baja Pero siempre uno trabaja para la gente Y para tratar de cambiar La forma de pensar que tiene cada uno Bueno, ¿el Día de la Mujer es cultura? El Día de la Mujer es cultura También pertenece a la cultura Pertenece a la defensa de los derechos de cada mujer Porque cada mujer debe de su lugar Defender sus derechos Como madre, como artista Como esposa Como hija Y así que el Día de la Mujer debe ser Para mí es lo más grande que hay Y defender siempre los derechos de la mujer ¿Qué significa en esta noche el antifaz? El antifaz es como tapar la cara de la mujer Que siempre detrás de los ojos oculta algo Y recién espontáneamente nos enterábamos De, bueno, su condición además de colaboradora De artista plástica Y detrás nuestro, una de sus obras Sí, tenemos un grupo de artistas plásticas de Lehman Que pertenecemos también Que trabajamos para el Ente de Cultura Y que pintamos Primero lo hicimos por diversión Y después realmente Por más que las otras integrantes sean humildes Somos realmente artistas Sandra, bueno, felicidades Felicitaciones en el Día de la Mujer Por lo menos en el Día del Festejo Y gracias por recibirnos No, por favor, gracias a ustedes por venir a Lehman Y colaborar con el Club Moreno Que realmente es un lugar Donde se respira cultura ¿Quién me hace? si sos se queda Ya quiero que él se va ¿Tú puedo ver tu querida? ¿Quién es la pobrecita? ¿Ya lo sabes todo? No lamento Y sigue con tu vida